Hola, buenos días. Hoy os he hecho trampa. Ayer sábado 22 de junio no grabé y hoy estoy grabando para vosotros. ¿Por qué? Hoy es domingo 23 de junio y estoy organizándome porque me voy a Amsterdam. Pero no solo me voy a Amsterdam, sino que tengo que dejar todo recogido porque cuando vuelva, ya no vuelvo a esta casa, sino vuelvo a la otra casa. Entonces voy a dejar todos mis bártulos recogidos, los de aquí, y voy a dejarlos gracias a Emily y Eric que me han dejado dejar la maleta y los trastos en el garaje para que cuando vuelva pueda venir a por ellos fuera de tiempo. Total, que estoy de recogida. Ayer os contaba que estuve en un simposio de ciencias sociales y humanidades. Es el mismo grupo que organiza el writing group en el que estuve el otro día. Y resulta interesante, a mí me resulta muy interesante, sobre todo porque ves el tipo de investigación que se hace. Básicamente los que presentan suelen ser visiting scholars o gente que viene a hacer estancias o postdoctorales o la gente que viene a hacer estancias. La gente de Berkeley no presenta ahí. Aunque lo curioso es que algunos visiting scholars llevan aquí cuatro años, porque Berkeley no suele poner problema a que te quede. Es decir, si tienes cómo quedarte y si consigues financiación o si Berkeley decide pagarte o lo que sea, no suelen darte problemas. De hecho, la oficina de internacionales se suele encargar de echarte una mano con visados y buscar la forma de encontrar la forma de que te quedes, de que te quedes tiempo. Entonces hay gente que es profesora en la universidad de no sé dónde o hay gente que es profesora o de la universidad no sé dónde que lleva aquí cinco años de profesor visitante o que es del funcionario del gobierno indonesio y que lleva aquí lo mismo pues cuatro años y que va a volver y que cuando vuelva o que toda la investigación que va haciendo aquí la va mandando para que se haga allí. La verdad es que no sé muy bien cómo se organizan, pero el caso es que sí hay esa figura y pues muchos de ellos están presentando otra gente que ha venido de aquí, con lo cual también ha sido interesante porque conoces gente de otros sitios que está haciendo investigación en otras cosas. Me sorprendió mucho ver cómo en ciencias sociales en general nos estamos haciendo preguntas muy similares, es decir, estamos intentando cambiar las formas de la narrativa, de lo que hacemos, las formas de investigar, estamos investigando en metodologías porque se nos quedan pequeñas las clásicas y porque nos hemos dado cuenta que para que para trabajar con lo que estamos trabajando no nos vale con lo que teníamos antes o no nos vale tanto y me sorprende verlo reflejado no sólo en, no sé si lo veo reflejado en educación la verdad, yo al menos si lo veo y tengo la burbuja en la que me muevo, mis colegas más cercanos intelectualmente lo ven, pero no, no es una cosa generalizada, de todas formas me gusta ver que en otros sitios también. Me ha gustado ver también que yo en algún momento os he dicho que no es que tenga, no tengo ningún tipo de complejo pensando que los que los anglos piensan mejor que nosotros, lo tengo clarísimo que no es así, tengo clarísimo que hay investigación que se hacen en España o en Latinoamérica o en cualquiera de nuestros países que es perfectamente equiparable a la mejor de ellos y que hay mucha de ellos que es tan mala como la mala que tenemos nosotros o como la, bueno no sé si tan mala como la mala, pero seguramente porque aquí no se ve mala investigación o al menos no veo yo mala investigación, pero si hay alguna que es muy cortita de miras, pues tan cortita de miras como puede ser cualquiera de nosotras, al fin y al cabo no es, no están hechas de una pasta diferente, simplemente juegan en otra liga y la gente que juega en otra liga no es que esté hecha de una pasta distinta, simplemente que está jugando en otra liga y por tanto tiene otro tipo de entrenamiento, que trabaja, que tiene otras prioridades y que trabaja de otra manera. Entonces ha sido interesante ver que hay cosas muy interesantes de las que aprender y hay cosas que dices, mira, vale, tampoco es mi intención criticar mucho a nadie, de hecho lo que quería era poner en valor lo que nos toca y eso viene también a colación de lo de Ámsterdam, que pensando en las veces que he hablado de lo de Ámsterdam, alguno de vosotros dirá tan peliculera, linda, que con la de presentaciones que ha hecho ahora está preocupada por la presentación de Ámsterdam. A ver, no se trata de que no, aparte de que siempre que voy a hacer una presentación, siempre, siempre, siempre tengo un sentido de la responsabilidad que me hace estar nerviosa, aunque sepa que tengo experiencia y que me gusta y que además me gusta mucho hablar en público y tal, pero el asunto aquí no es tanto de que lo que vaya a decir esté organizado o tal, porque eso lo sé hacer, sino que es un público completamente diferente, es decir, no es un público que me conozca, es un público para el que soy una señora extraña, de hecho, el estilo es muy distinto, el estilo es muy anglosajón y la tradición, siquiera la tradición de tecnología educativa y de educación es completamente distinta, entonces, y es una conferencia muy gorda, ¿vale? Ed Media, yo no me imaginaba que me iban a invitar en los días de la vida, por supuesto, a mí no, entonces, pero cuando te invitan vas, hay alguien perdido, pero aún así es la preocupación de que no manejas los códigos, no manejas el mismo tipo de códigos y de organización, por eso hacer la prueba con el grupo de aquí fue muy interesante, porque las cosas precisamente que ellos no entendían y me decían, bueno, esto tienes que precisarlo más, esto tienes que decirlo mejor, esto aquí, haz la precisión de que te refieres a esto y no aquello, fue súper interesante porque no solo es una cuestión de palabras, como he dicho muchas veces en otros sitios, el idioma y el momento cultural y el contexto académico es completamente diferente, entonces, el nivel de responsabilidad es muy alto y la gana de que la gente te entienda y que tu mensaje llegue. Y bueno, ya ahora me pongo a terminar de cerrar maletas, a organizarme y en un ratito me voy, me voy que me toca un viaje largo, supongo que mañana a lo mejor os hago un vídeo desde Londres para variar, porque voy a Londres y después en Londres cojo el avión para Amsterdam y tengo una escala larguita, porque después hago una de esas cosas raras que es coger un avión DCJ de un lado a otro, en fin, películas de esas que hago yo. Nos vemos cuando vuelva mi uso horario normal, es decir, nos vemos desde Europa. Hasta pronto, chao.